Nos encontramos en la EPEP número 3. El día de hoy estamos realizando la apertura de los Encuentros Corales 2024 que llevan el nombre del doctor Alberto Marcelo Zorrilla. Van a estar participando cinco coros escolares que son del sector centro, la EPEP 31, la EPEP 217, la EPEP 2, por supuesto la EPEP 3 y el Colegio Maradona. ¿Se inicia hoy? ¿Hay una agenda que se va a dar esta semana? Sí, así es. En Formosa Capital tenemos organizadas las 73 instituciones escolares de gestión pública y privada en 14 grupos, es decir que esto va a estar culminando el 12 de junio. Y después, bueno, simultáneamente en la delegación Pirané, en la ciudad de Pirané, también se va a estar realizando los Encuentros Corales de nivel inicial, primario y secundario, el 7 de junio en la EPEP número 2, Batalla de Maipú. Bueno, y así va a continuar el cronograma hasta terminar en septiembre. Después, 25 y 26 de junio va a ser en la delegación Clorinda, ahí también tenemos las escuelas de esa ciudad que van a estar participando, distribuidas en 8 grupos. Estamos hablando de más o menos 1.400 estudiantes. Así que la convocatoria es, digamos, va a superar a lo que fue la edición del año pasado. ¿Cuánto se espera? ¿Cuántos niños y niñas formen parte de esta edición de los Encuentros Corales? Aproximadamente se están preparando, porque como te decía, esto va a culminar en septiembre, más de 8.000 niños. Así que niños y jóvenes que le cantan a Formosa. Muy felices por compartir con nuestros docentes y con los estudiantes. Este es un trabajo, como vos decías, que se viene planificando desde el primer día de clase. Pero también quiero remarcar algo muy importante. Ustedes verán que tenemos equipos de sonido y hay un equipo que está acompañando y esto tiene que ver con que las escuelas son solidarias. A nosotros, a todos nos afectó el recorte que vino desde Nación y hoy estamos armando un equipo de sonido con lo que tienen las escuelas. Eso es muy importante porque vamos a acompañar a todos los Encuentros Corales gracias al acompañamiento de nuestros docentes, de nuestros directivos, que hacen posible que hoy podamos tener acá el equipo de sonido para que los chicos se luzcan en esta actividad. Profesor, ¿estos encuentros sirven para incentivar en el canto, en la música, desde muy pequeños, a niños y niñas? Sí, sobre todo el desarrollo que desarrolla, las capacidades, la música, todo lo que desarrolla para que los chicos se puedan desenvolver para la vida, no solamente como artistas. El exponerse en un escenario, pararse y plantarse y cantar, la autoestima eleva de todos los estudiantes y eso es algo fantástico. Solamente la música y la danza, por ahí también, que son expresiones artísticas en donde estás en contacto con el público, solamente esas disciplinas desarrollan estas capacidades.